Salud para la gente de mi tierra. ¿Cuáles son los beneficios de comer huevo crudo? Recordemos que es una muy buena fuente de proteína para niños y para adultos. Es rico en colina, una sustancia indispensable para el desarrollo del cerebro y para la reducción de riesgo cardiovascular. Contiene ceaxantina, una vitamina fundamental para el buen funcionamiento ocular. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós, sino un hasta pronto. No le decimos adiós. No le decimos adiós. No le decimos adiós. Gracias.